Bienvenido a Duet, un club de deporte cercano, un gimnasio para todos. Duet es el lugar para hacer ejercicio que no pretende ser trending topic, sino ser el mejor lugar para hacer ejercicio para ti. Durante años, Duet ha sido un referente en parte del país como gimnasio cercano, un club de deporte para todos, pero necesitábamos ponernos al día con los nuevos tiempos. Así nace Duet, una forma más cotidiana de entender el deporte. Duet es movimiento, es acción. Creemos entre todos el Duet que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!